Eres reina de belleza, tu amor es mi riqueza, no hay nada como estar contigo Hello mis panitas lindas hermosas, como están en este día tarde o noche? A la hora que me estoy viendo este video por ahí, gracias por pasar a este sub canal y regalarme un poco de su tiempo Ahorita son las 11.47 de la mañana y hasta ahorita estoy empezando el vlog Así que nada más quería pasar rapidito a saludar, no sé que tanto voy a poder grabar ahora, ya es tardecito Son las 11.47 de la mañana y quería pasar a saludarlos y me estoy alistando para irme a trabajar Por eso no tengo nada de maquillaje y nada más mi pelo me lo hago en una coleta aquí atrás Porque normalmente cuando voy a trabajar, las que ya saben, trabajo afuera y necesito mi cachucha Nada más, ah, y también quería rapidito aquí enseñarles unas compritas que hice Y les quería enseñar mi otra tacita que compré, miren que chula Este es el imprimidor de leopardo, sí, súper bonita está Está insulada, dice que dura 24 horas fría y quién sé qué tanto El popote no vino con la taza Pero sí los compré separados, compré un paquete de popotes De plástico Estos que se doblan y se alzan y toda la cosa Porque, pues para hacerlo con mi vasito Pero sí vino separado, vinieron diferentes colores Lo encargué por Amazon y me encanta Y antes yo estaba empezando a comprar los popotes de fierro Pero por seguridad de mi hijo que no se vaya a ahorcar con estos popotes Mejor decidí cambiar a popotes estos de plástico que se doblan para que no haya accidentes Este fin de semana Y también compré Fui a la 99 centavos Y compré esta vela, miren Se llama Luxy Life Y es de 354 gramos o 12.5 onzas Y de la marca Susan Jacobs Y miren que hermosa Me costó 3 dólares con 49 centavos En la 99 centavos Y la tapadera dice Bless this home Y también Oh my god Sin querer, queriendo Miren lo que compré Miren lo que tuve que agarrar Este es un billete, pero Miren lo que tuve que agarrar Un nuevo teléfono Este es el teléfono del iPhone 12 Pro Max Yo siempre agarro el Pro Max Como les he dicho, a mí me gusta el grande Para poderlo ver, usar más como pantalla Porque, como en las que ya saben Si vieron mi video que hay en mi teléfono Yo, de hace unos meses Yo tenía el iPhone 11 Y lo agarré hace un año y medio Y se me fregó Yo lo dejé caer Bueno, no abrede obviamente Pero lo tenía en mi bolsa aquí De mi chaleco Y cuando me agaché Se me fue rodando Y se cayó En un montón de tierra Y nomás lo sacudí Pero se le metió bien Mucha tierra Por dentro de la bocinita Y toda la cosa Y ya no jaló La bocina ya no sirvía No, nadie me escuchaba Yo Yo podía escuchar a todos Y toda la cosa Pero nadie me escuchaba a mí Así es que Tuve que ir a A la tienda de Verizon A A reemplazarlo Aquí Yo quería hacer una ¿Cómo se dice? Warranty Exchange Que es un Lo entrecambio Por la garantía Pero como acaba Y no tiene mucho que salió Este iPhone 12 Todo el mundo está comprando el 11 Porque está más barato Así es que ya no había Estaba agotado el 11 Me dijeron que tenía que esperar Quien sea cuántas semanas Y yo ya tenía Como dos semanas esperando Para ir a agarrar el teléfono Así es que No pude No tenía yo esa opción De seguir esperando Así es que le dije Pues ni modo Whatever Me agarro el 12 Que ya lo tienen aquí Y toda la cosa Así es que Por eso tengo el 12 Porque no había 11 Para intercambiarlo Así es que mejor De una vez agarre el 12 Pero anyways Ah y también les quería decir Oh Compartir I guess Como ya saben Tengo mi perrito Kilo Y le he comprado Varias cositas Es que quiero hacerle Un haul Un video Dedicado con todas las cositas Que le he comprado Al perrito Así es que si quieren ver Este video Denle like Para ellos saber Que quieren ver Videitos de Mi Kilo Así es que ya Mucho hablar Y hasta aquí Los voy a dejar Por ahorita Hasta que vengan Mis niñas Y ya me voy a ir A trabajar Así es que los miro En un ratito Estamos ahorita En el parqueadero Vine con Mía Está limpiando allí Que Kilo Hizo un tiradero Un poquito Fuimos a Starbucks Porque está en el mismo Parqueadero Que el Que los ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El hospital de animales Yo agarré Este de Dragon Fruit Mía Agarró Este This is yours The Cookie Crumble Y le dije Que me dieran Uno de niños Un vasito De niños Para darle aaron Y me dieron Este grandotote Así es Y es nada más Chocomit No tiene No tiene Cafeína Ni nada Ahí está Fuimos por Starbucks Como les dije Y les encantó El perrito Y me dieron Me le dieron Un Papachino A Kilo Así es que En Diez minutos Le toca Su cita De las vacunas A Kilo Y mientras Estamos aquí Esperando Tomándonos Nuestros refrescos Hola mis panditas ¿Cómo están? Estoy en otro lugar Estoy en otro lugar De la casa Estoy en el cuarto De Brianna Y su cuarto Está medio vacío No tiene casi nada De las paredes Tiene Un póster Allí Tiene un póster De BTS Y tiene Una decoración Más En la pared En sus cuatro paredes Así es que Se oye más El eco En este cuarto Que en cualquier otro cuarto Pero tengo que estar aquí Porque el niño Está en mi cuarto Juegue y juegue Con su trenecito Y está haciendo gritos Y ruidos Y toda la cosa Y no me pueden escuchar Así es que me vine Para acá Este cuarto de allá Ya son las seis y media De la tarde La última vez Que les grabé Eran las tres de la tarde Cuando estábamos En el veterinario Con Kilo Este La cita La tenía A las tres de la tarde Y nosotros Mía El niño Y yo Llegamos allí A las Dos cuarenta Y como era tempranón Todavía Allí mismo En el parqueadero Donde Está el veterinario Está un Starbucks Nos fuimos Y compramos un Starbucks Nos regresamos Al Enfrente del hospital Y les entregué Al perro Y Porque Por esto de la pandemia Yo no puedo entrar Al Al lugar ese Ellos me reciben Al perro Allá afuerita Y nos Cambiamos Información Y ya Me regresé A la troca Y No duraron mucho Duraron Máximo Diez Quince minutos Le dieron Sus vacunas Le dieron Una No sé Qué medicina Pero se la metieron Por un tubo Por la nariz Es que dijeron Que Por los Siguientes días Vas A Estar actuando Como si tuviera Como si Se la flu Después de eso De que Fuimos a la cita Fuimos a Five Below Porque Una yo quería ir A ver qué día Y otra Porque Mía Quería ir También para agarrar Un Case Para su teléfono Y también El niño Agarró Su Trenecito De Thomas Porque Como les digo Él ahorita Está obsesionado Con Thomas Y A Brianita Le agarré Como saben Como ya vieron Su poster De BTS Ella colecta Cosas de ellos Y De otros Artistas Ahí estoy No me puedo parar Me recargué Muy fuerte En la pared Ella colecciona Cosas de K-pop Así es que Oigan ven Estoy en medio De su cuarto Y todo el eco Se oye Yo sé que En un vlog Viejito Les enseñé Que ya había Agarrado Esta De John Cook Es el Mono De BTS Y esta vez Yo le encontré Este de aquí De RM Si lo pueden ver Yo agarré Dos paletitas Ya se me estaba olvidando Aquí les voy a dejar El clip De dos paletitas Porque Encontré La marca W7 Allí en Five Below Y Aquí están Las paletitas Que compré En la Five Below Compré Esta Como les Como les digo Las dos son De W7 Y todas Las paletitas Eran de este Formato Nada más Que pues Agarré Las dos Que yo no tenía Y esta es They're all Si Makeup Y ya está de aquí Y aquí está El kilo Pobrechito He got his shots Are you getting them In like two weeks? Three Oh Ahí está el kilo Y la Briannita Hi kilo Se crees bebe Se cama bebe Bueno pues No voy a sacar Mucho tello La cara Porque no se trata De mi Se trata De las paletitas Y les quiero Les quiero hacer Un swatch Y swatch Miren Se quebró No se quebró Pero se despegó Esta naranjada ¿Y por qué? Se despegó De glue I guess Oops Pero es esta de aquí Son las primeras Tres Estas primeras Tres Son estas Tres de aquí Y esta fue la que Se me quebró No se quebró Pero se salió De la paleta Y la agarré Esta Específicamente Por estos Amarillitos Anaranjaditos Porque No tengo Odio de estos Así es que Las siguientes Tres Miren que pigmentadas Saben que Se me hace Que si Si les voy a Me voy a regresar Mañana A comprarles Una a ustedes Ok Dejenme Y la última Hilera Esta de aquí abajo Les digo Nada más La compré Específicamente Por los amarillos Estos De aquí Son Estos De jean Miren Que hermosos Y la segunda Que compré Y cada una Me costó Cinco dólares La segunda Que compré Se llama Bare All Exposed Y estos Son los colores Y Esta no estaba Abierta Ni me fijé Pero esta Ya estaba Abierta Ay que tonta Me hubiera Fijado Que estuviera Así sellada Porque esta Si está sellada There we go Esta es la segunda Paletita Super No quiero decir Femenina Pero Suavecita Y los primeros Tres colores Estos de aquí Son estos de aquí Una Dos Tres Casi no se notan Moradito Si los ven Uno Dos Tres No se Ok Siguiente Hilera Esto si se notan Poquito Tomas Uno Dos Tres Eso si Yo no se Por que La luce De si Bajanles There you go Y ahora La ultima Hilera Estos Cafecitos Super Chulos Ay estos Estos si Están Lindos Soy lo Peor Para los Ocho Pero Ahí lo Tienen Esta Yo creo Va a ser Una de Mis Preferidas Esta Si o si La voy a Tener El mes Que Entra En Mi Cajita De El mes Super Chula So W7 W7 Y como les Digo Esta es La tienda Five Below Ya El Unico Que Hicimos Ahorita Si Hacemos Algo Más Interesante Al Ratito Pues Les Sigo Platicando Y Si No Les Voy A Continuar El Video Mañana Unico Ya Gracias por ver el video.